Ha habido tungalacatungala a Mike Makilikuti, ahí lo vamos a ver Unos combates terroríficos, ahí vemos a Kane Bueno, nos vamos a ir ahora mismo Pero bueno, soy roncero, soy roncero a la izquierda Vete de aquí hombre, que eres del Madrid Pero que pasa Pero hombre, que dices hombre, soy Alberto del Río Dicen que canto ópera, me llaman Flácido de Minga ¿Por qué os habéis metido con roncero? ¿Qué pasa? ¿Soy del Barcelona o qué? Bueno, pues ahí vemos a Kane y a Big Show Una pareja de energúmenos terroríficos Unos hombres con un tejido conjuntivo muy, muy, muy duro Están francamente en un momento de forma terrorífico Y ahí les vemos como están destrozando Y le ha destrozado el tejido mesenquimal Ahí está Juan Carlos Cerezo Ese copresentador con Carmen Sevilla Era presentador de cine de Bodrio Y ahí vemos como llega Pero bueno, CM Punk Acaba de golpear a Big Show Y ahí queda bastante traspuesto Ahí le acaban de destrozar Electo Mesenquima Y ahí ¡Eso es durísimo! ¡Me han destrozado! Tengo el síndrome de Marfan Es un trastorno genético causado por un defecto de la fibrilina Estoy destrozado Pero bueno, ¿qué ha pasado? Han atropellado a Big Show Le han atropellado un testículo Y ha perdido parte de la próstata Tiene una fractura en el epididimo Ahí le estamos viendo Y al final tuvo que ir al médico urgentemente Tuvo un esguince de glande Y ahí veíamos como fue Roncero El que provocó ese ataque Junto a José Ramón de la Morraya Ahí estamos viendo Como las Fueron sé que a ladidos Que a ladidos durísimos Le dolía mucho el glande a Big Show Y bueno, la verdad es que Fue una escena durísima